Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y hoy estamos platicando acerca del pensamiento correcto, ¿no? De todos estos puntos. Y tengo una pregunta por demás interesante, ¿sí? Por demás interesante. Me dicen que cómo podemos nosotros saber nuestro claro objetivo principal, que estoy hablando mucho del claro objetivo principal, y que cómo lo podemos construir. Y esa me parece, bueno, porque es que ese es el principio, ¿no? Para tener un pensamiento correcto. Eso, desde ahí partimos. ¿Cómo puedo yo formular un claro objetivo principal? Bueno, yo creo que esto es importantísimo porque si no, entonces, ¿hacia dónde usted va a dirigir su autosugestión? ¿En qué se tendrá que concentrar, no? ¿Qué imagen es la que le va a llevar al subconsciente? ¿Y qué es lo que va a buscar la inteligencia infinita? ¿Tiene usted toda la razón? Si usted no tiene cuál es su claro objetivo principal. Mire, cuando yo hablo de un claro objetivo principal, no estoy hablando, ahí lo podemos tomar de diferentes formas. Por ejemplo, ante cualquier cosa que yo quiera lograr, o usted, o cualquier persona, lo primero que tengo que clarificar es el objetivo. Lo que yo quiero lograr es la meta. El para qué lo quiero lograr es el objetivo. Yo ayer le ponía el ejemplo de la casa. Mi meta es tener una casa, ¿no? Construir una casa. Pero, ¿cuál será su objetivo? Usted, ¿y cómo, para qué quieres la casa? Pues, para tenerla, ¿no? O sea, no tienes casas, eres homeless, ¿o cómo? No vives en algún lugar. No, no, pero a mí me gustaría tenerla. Eso no es un objetivo, claro, ¿no? Solo para tenerla. ¿Qué es lo que te proporciona el tenerla? Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué voy a obtener a través de mi meta? Ese sería mi objetivo, ¿no? Y el objetivo generalmente es intangible y está respaldado por un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere tener una casa en el campo para poder invitar a todos sus amigos y su familia a compartir los fines de semana de un hermoso lugar y de una padrísima convivencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Compartir. Es algo totalmente intangible. ¿A qué le llamo intangible? Si yo le digo, ok, quiero que tú me dibujes una taza. Entonces, usted hace una cosa como esta que yo tengo en la mano y esta es una taza, ¿verdad? Pero si yo le digo, ahora, dibújame compartir. Si yo enseño un dibujo de una taza, si usted lo ve o lo ve Omar o lo ve quien lo vea, dice, a ver, ¿qué es esto que tengo en este papelito? Y todo el mundo va a decir, taza. Pero yo le digo, ok, hazme un dibujo de compartir. La interpretación que usted le dé al dibujo, algunos van a decir, pues es una fiesta. Y otros van a decir, es una reunión. Otros van a decir, son muchos muñequitos ahí juntos. Pero no nos queda tan claro como el dibujo de una taza. Porque es un valor. Y los valores son intangibles. ¿Verdad? No quiere decir que no existan. Pero son inmateriales. Vamos, no los podemos resumir en un concepto porque son vivencias. Si yo le digo, por ejemplo, tranquilidad, usted no puede hacer un dibujo de tranquilidad que todo mundo entendamos. Si yo le digo, vivir amorosamente, con paz en mi alma, usted no puede hacer un dibujo. Bueno, el objetivo, el claro objetivo principal en la vida, conlleva cualquiera de estos. Yo a usted le preguntaría, ¿cuál le gustaría que fuera su principal objetivo de vida? Yo sé que su principal objetivo no va a ser una casa o un auto, ¿no? A lo mejor la tranquilidad de poder pagar los estudios de mis hijos. Andé, que eso sí es, ¿sí? A lo mejor vivir armónicamente ante las circunstancias que la vida me vaya presentando. Muy bien, doble palomita, porque ese sí es un claro objetivo principal. Aquí lo que lo hace diferente de los objetivos es lo principal. Es con aquello que yo quiero vivir en el día a día. Y usted me va a decir, ¿y cómo establezco esto? Bueno, ya le dije más o menos cómo, pero le voy a dar una técnica que a mí en lo particular me funcionó súper bien. Va a escribir una declaración clara y concisa de aquello que desea conseguir como su claro objetivo principal. Puede ser, siempre tendrá que ser en presente, siempre. No es viviré, no, es en presente. Vivo armónicamente ante las circunstancias de la vida. Perfecto, eso es una declaración. Otra declaración puede ser, vivo amorosamente en el día a día. Y otra, tengo la tranquilidad suficiente para vivir el día con día. Otra, mi vida está llena de amor y de situaciones hermosas. Perfecto, ¿sí? Porque si yo le digo, dibújame una situación hermosa, pues, ¿cuál va a ser la situación hermosa? ¿Cómo me la podría dibujar? Lo que usted me dibuje va a ser diferente interpretación para quien vea, cada uno que vea el dibujo. Entonces, va a ser una declaración en una hoja concisa de aquello que desea conseguir como este claro objetivo principal. Y puede decir, y lo quiero conseguir dentro de un periodo de un año, dos años, cinco años, dos meses, tres meses. Lo que usted quiera. Y lo va a poner así como, pero no va a poner, y lo quiero conseguir en cinco meses. Lo único que usted va a poner en esta hoja, que la va a hacer por duplicado, es su declaración. ¿De acuerdo? Para usted, para usted, yo le diría que este, fuera así como una. Ahora, vamos a trabajar con una y después usted puede tener otra y puede tener otra, pero primero vamos a afianzar una, ¿no? Va a ser como mínimo dos copias de su declaración y va a quedar para usted el tiempo. No tiene que incluir el tiempo en el trérito. ¿De acuerdo? Va a ser dos copias de esta declaración. Una para ponerla en un lugar donde usted la pueda leer varias veces al día, mientras esté en el trabajo. Y otra para colocarla en su dormitorio, donde usted pueda leerla varias veces cada noche antes de irse a dormir. Algo que podría servirle es, en su agenda personal, si usted lleva agenda todavía de librito como yo, va a poner en todas las hojas. Es una agenda que usted tiene que ver diario, ¿no? Porque va a revisar qué es lo que tiene de cosas por hacer el día de hoy. Y ahí la va a poner con un letrero. Yo le recomiendo, para que evite la ceguera de taller, porque a veces nos acostumbramos al letrerito, póngalo de diferentes formas cada día. Por ejemplo, hoy lo puede poner con un marcador negro grande en toda la hoja de la semana o en cada día. O lo puede poner con algunas calcomanías de maripositas. O lo puede poner al día siguiente, en la siguiente semana, con un plumón fosforescente. No sé, algo que se vaya cambiando, porque si no, a usted le va a suceder lo que nos pasa a muchos, ¿no? Se llama ceguera de taller, ¿no? En donde nosotros vamos dejando de ver lo que todos los días vemos. Entonces, la va a poner en un lugar donde pueda leerla en su trabajo varias veces al día y otra en su dormitorio, para que la lea antes de irse a dormir. Y en cuanto usted abre el ojo, va a leer esa declaración. Esto le va a ayudar para aquello que hablábamos en la semana, esta influencia sugestiva, que poco, a lo mejor a usted le va a parecer poco práctico, ¿no? Pero pronto, pronto, créame usted, grabará esa frase, que le vamos a llamar ese objeto, que es su claro objetivo principal, en la mente inconsciente. Y como, aunque usted me lo crea, y no quiero que me crea, quiero que lo descubra, como por arte de magia, va a empezar a ver que ocurren cosas que le van a acercar cada vez más a la realización de esto. A lo mejor, de pronto, alguien le invita a un curso de meditación, si usted lo que pidió fue paz en su alma, y dice, mira, ahora que ando en el rollo de la paz, voy a ir a ver qué. O de pronto alguien le regala un libro que se llama La Paz es el Camino, y dices tú, wow, ¿no? O empiezan a conocer usted a personas que de verdad las ve y le transmiten una paz impresionante, y se empieza a ser parte de sus amistades, y obviamente, acuérdese que el ambiente importa. Creo que importa muchísimo. Y entonces usted va a empezar, y aquí es cuando obra la inteligencia infinita, acuérdese que no, no de pronto va a empezar a caer así, como ya sabe el maná del cielo, paz, ¿no? En su casa, no, claro que no. La inteligencia infinita la va a ir guiando, acuérdese, la inteligencia infinita no le va a dar lo que usted quiere. La va a guiar para que llegue al lugar que usted necesita para obtener aquello que quiere, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una forma, esa es únicamente una forma. Hay otras, pero a mí esta me parece súper, súper sencilla, ¿sí? Ok, gracias por su pregunta. Vamos a una breve pausa comercial, cuando son las 11 de la mañana con 46 minutos, hora del Centro de México, aquí en su programa, Lo que ellas quieren. Volvemos. ¡Gracias!